Vamos a albujerte con mucha ilusión Baila conmigo, nene, el amor mío En la praguera, nene, el curso al río Pisando flores, nene, el cojío Baila conmigo, nene, el amor mío En la praguera, nene, el curso al río Pisando flores, nene, el río Baila conmigo, nene, el amor mío Baila conmigo, nene, el amor mío A ver a la vida, el cienla, el calor Y a la mujer que, monedita mía Baila conmigo, nene, el amor mío Y a la mujer que, conmigo, nene, el amor mío Comerá lo rico, conmigo, nene, el amor mío Baila 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 conmigo, nene, el amor mío